Ya salió la nueva tienda de hoy, 3 de febrero, y vamos a ver qué es lo que hay. Tenemos a Jack Esqueletón, también tenemos el lote de Miausculos. Y acá viene algo muy importante porque ha salido el lote de pájaros parejos. Vamos a ver qué skins son estas porque yo lo estaba esperando desde hace mucho tiempo. Lote de pájaros parejos, vamos a ver cuáles son. Es que vean, vean el estilo, está muy bueno. No te voy a negar que está muy bueno. Tiene su estilo también para Lego, está muy locochón. Este también está muy bueno. Y este es el que yo estaba esperando. ¡Ay, las alas, vean! Son Galaxy las alas. ¡Wow! Están geniales. Me gusta bastante. Y la skin de Lego, la skin de Lego pues no tanto. Pero la skin normal en Battle Royale pues está chévere. El lote de los pájaros cuesta $2,600. Vamos a ver qué también tenemos por separado. Si ustedes también lo quieren por separado cuesta $1,200 y $800 el pico. Entonces recuerden que si se van a comprar algo de la tienda recuerden que pueden apoyarme utilizando el código Dariel en la tienda del Fortnite. Y solamente eso sería lo de la tienda de hoy. Para más videos de la tienda dale like y suscríbete. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!